Ok, chicos, muy bien. En la clase de ayer hablábamos de los afroecuatorianos o afrodescendientes, ¿cierto? Decíamos que los afrodescendientes son aquellos negros que fueron traídos como esclavos acá a América, ¿cierto? Y los afroecuatorianos, pues, aquellos negros nacidos aquí en territorio ecuatoriano. Leímos una bonita historia en la que nos indican que en noviembre de 1553, pues, más o menos llegaron acá a costas ecuatorianas, ¿sí? Y naufragó una embarcación, se bajaron, se bajaron, los enviaron a buscar comida y agua, pues, ellos aprovecharon el momento para huir de sus captores, ¿sí? Esa es la historia que nos cuentan, pues, que es una historia de la tradición esmeraldeña, ¿sí? Y, pero también tenemos otra fecha que nos indica que en el año de 1533, pues, llegaron los primeros afrodescendientes a costas, a las costas de Esmeraldas. Ok, Kelly, sí te entiendo, mija. Ok. Entonces, más o menos tenemos ahí como que dos fechas, ¿no es cierto? Sí, una de la historia de, de, que nos cuentan, pues, de acuerdo a la tradición y tenemos otra fecha también, pues, que más o menos por esas fechas llegaron acá a costas ecuatorianas. Ok. Como ellos llegaron a, llegaron a costas ecuatorianas, se internaron en la selva, pues, fue realmente complicado, difícil y fue imposible para lo, para sus captores, los, aquellos que los traían, los traían esclavizados, pues, volverlos a capturar, ¿sí? Y es así que, esa es la razón por la que casi no hay, no hay mucha información de aquel momento, ¿no es cierto? Sino después de, después de, comienza a haber esta información, estas crónicas que hablan de la llegada de los pueblos de, de los negros acá al Ecuador. Bien. Vamos a ver un video este momento, ayer ya habíamos resaltado los dialectos afroecuatorianos, pues, qué palabras ellos utilizan y lo que ellos quieren decir con estas palabras, ¿cierto? ¿Qué son las onomatopeyas? Le pedí que investigara. ¿Qué son las onomatopeyas, chicos? ¿Quién investigó? Por eso no nos dijo nada. Solo empezamos a dar la página 74, dijo que nosotros le terminamos a dar la página 75. Ah, ya, ya, entonces no fue a ustedes, al otro décimo. Ok, bueno. ¿Y entonces a usted le iba a tomar lección escrita? ¿A usted era? Sí, para. Sí, para. Y a usted era la lección escrita. Bueno, vamos a dejar la lección escrita, me pensé que era el otro décimo. Vamos a dejar la lección escrita para la siguiente clase, que sería el día lunes, ¿sí? Entonces tiene tiempo para usted estudiar la 74 y ahora va a estudiar la 75. Más tiempo tiene todavía. Bien, los dialectos afroecuatorianos. ¿Qué nos dice Edgar García, Wendy? Habrá libro en la página 75, por favor. Habrá libro en la página 75, ya. Edgar García explica que la pronunciación de términos como encocado, tapado, tienen influencia andaluza. Cita algunos ejemplos de expresiones propias del habla esmeraldeña. Ok, aquí tenemos algunas expresiones propias de su habla, ¿no es cierto? De su forma de hablar. Tenemos aquí la palabra persuadido, que significa atrevido. ¿Qué palabra le llamó la atención a... Luis, no te puse en lista. A Samantha, ¿qué palabra le llamó la atención de las que usted leyó acerca del dialecto esmeraldeño? No sé por qué ahora me pusiste esa linda foto, si tú eres más linda, Samantha. Wendy. Echa un abrazo, Luis. A mí me llamó la atención lo que son babuchas, zapatos deportivos, aunque aquí las llaman para decirle pantuflas. También le dicen babuchas. Ok, muy bien. ¿Qué palabra más le llamó la atención a Vicky? Vicky, deja esa botella a un lado, para que me puedas contestar. No te escucho, Vicky. Tienes malo el audio, ¿sí? ¿Qué palabra, Kelly? Y luego, Anael. A mí me llamó la atención la que dice sólido, solitario. Ok, muy bien. Sólido, solitario. Ellos dicen sólido, significa para ellos solitario. ¿Y Anael? Cujapo, persona sabia. Ok, muy bien. Cujapo, persona sabia. Luego, usted también leyó el uso de las onomatopeyas. Sí, aquí tenemos algunas onomatopeyas. ¿Y qué es lo que quiere decir la onomatopeya? No es otra cosa que los sonidos, chicos. Son palabras que, estas palabras son los sonidos, los sonidos que emiten. Por ejemplo, aquí tenemos pelelén, pelelén o perejec, perejec. Utiliza esta palabra, es un sonido que es para imitar el galope de un caballo, ¿no es cierto? ¿Sí? Chiris, chiris. Garúa, lluvia, ligera. Chumblún. ¿Qué es chumblún? Lea, por favor, Allison. Allison. Josué. Chumblún, chumblún. Algo que ha caído al agua. Eso, son sonidos, ¿no es cierto? Que ellos hacen, eso es una onomatopeya. Es un sonido. ¿Qué se crea para qué? Para imitar sonidos. Entonces, aquí lo que, en la sonomatopeya, lo que queremos es imitar sonidos. Características fonéticas o de pronunciación. Aquí tenemos algunas características fonéticas o de pronunciación en el dialecto esmeraldeño. ¿Sí? ¿Qué sucede? Aquí nos dice expiración de la S. ¿Por qué nos dice eso? Porque el momento que ellos hablan con su dialecto, ¿qué sucede en esta parte de la costa con la S? Decíamos que ellos omiten la S, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso aquí nos dice aspiración de la S. A diferencia de acá en la sierra, pues que nosotros, en cambio, se arrastra la R, ¿no es cierto? ¿Sí? Equivalencia en la pronunciación. Tenemos aquí la E, Y y la Y. Neutralización parcial de la L y la R al final de la sílaba perdida y pérdida frecuente de la R al final de la frase. Es por eso que aquí en los dialectos, en las palabras que nos han llamado la atención, ¿sí? Pues aquí, por ejemplo, en cocao, tapao, ¿sí? Hay palabras que también están omitiendo. Dentro de la tradición oral, aquí vamos a encontrar las décimas y las glosas. Vamos a ver un video este momento acerca de esta parte, acerca de las glosas y de las décimas. ¿Sí? Hasta luego, dicen.